Con miles de años de historia, el Bosque de Chapultepec es una parte fundamental de México. Hoy se convierte en uno de los complejos culturales más grandes del mundo. Cada parte olvidada se recuperará y habilitará para su uso. Pronto se abrirán más espacios como la Casa Presidencial Lázaro Cárdenas, la Cencali Casa del Maíz, Ermita Vasco de Quiroga, la Bodega Nacional de Arte y la Cineteca Nacional C de Chapultepec. Además se rehabilitarán áreas recreativas para museos, universidades, talleres de artes y oficios y cooperativas de comercio. Chapultepec ofrece la experiencia de la íntima conexión entre el medio ambiente y la cultura. Con el proyecto prioritario Bosque de Chapultepec Naturaleza y Cultura, más personas podrán disfrutar de este grandioso tesoro.